Miernes, lo peor ya pasó. Hoy en día, y nosotros en el tema Feliz Noviembre, la celebración que hacemos es que toda esa gente que antes era el rechazado, el excluido, el distinto, el raro, el perseguido, el cuestionado, hoy en día no solo andamos por la calle libre, sino que tenemos espacios oficiales, oficialísimos, al punto de que se ponen escenarios gratuitos en toda la ciudad de Buenos Aires para tocar folclore, electrónica, rock, noche de los museos, todo esto pasó en un mismo día, que fue el 15 de noviembre del 2014, la marcha del orgullo, todo el mismo día, y como símbolo, casi como símbolo, al día siguiente muere Omar Chabal, que es un generador de esos espacios que antes eran prohibidos y que hoy en día son, te repito, oficiales, porque toda esa gente que tocábamos en esos escenarios, lo tocábamos, con el aval del Estado, con el apoyo de no sé qué secretaría o de qué rama de la parte de cultura, con buenísimos escenarios, con buenísimas luces, con buenísimos sonidos, remunerados, premiados, aplaudidos, entonces, fíjate lo que cambió en el término de 20 años, de ser los que éramos perseguidos, a ser los aplaudidos, de alguna manera la revancha, los héroes, no sé, mirá, a mí me tocó hace poco ser el curador de un compilado de nuevos talentos, tener que meterme en el semillero, en el potrero, a encontrar cosas que me gusten, y que me, lo mismo que me pido a mí mismo, lo mismo que me pido a Masacre, que es que me sorprenden y que me emocionan. No quiero datar nombres ni mostrar favoritismo, porque cuando hice esa curadoría metí 21 bandas nuevas, y todo el tiempo sigo en contacto con los sótanos y con la gente nueva, considero que la contracultura también pasa, como pasaba en los 80, por el nuevo semillero literario, la flía, el matienzo, el pacha, donde hay chams de poesía, no solamente de música, la grieta que estamos tratando de encontrar, después de la pasteurización de la cultura rock, producto, lamentablemente, de lo que pasó con Cromañón, o consecuencia de lo que pasó con Cromañón, necesita crecer, esa grieta necesita crecer, y está saliendo de esos lugares, no necesariamente del rock, sino de las nuevas plumas, las nuevas poetas, los nuevos performers, las Andújar, bueno, Joshua, que lo saludamos y que lo despedimos, entonces yo creo que la grita de la contracultura puede llegar a salir de esos espacios, no necesariamente del rock, porque el rock, si no murió con Kurt Cobain, murió con Lurrid. Miernes, de 23 a 1, por Radio Colmena.